La Organización de las Naciones Unidas intensifica los esfuerzos para abordar los riesgos de seguridad relacionados con el clima, ya que reconoce el creciente papel del cambio climático en el aumento del riesgo de conflictos. Un nuevo informe del Centro de Investigación de Políticas de la Universidad de las Naciones Unidas tiene como objetivo apoyar tanto a la ONU como a sus socios en el desarrollo de enfoques sensibles al clima para prevenir conflictos. El documento señala que los cambios relacionados con el clima en los recursos hídricos, la seguridad alimentaria, el aumento del nivel del mar y los riesgos de inundación y los patrones de migración ya están afectando la estabilidad de muchos estados. Con la advertencia de inminentes guerras climáticas impulsadas por la dramática escasez de recursos clave a medida que el mundo se sobrecalienta, el secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, ha colocado explícitamente el cambio climático como un aspecto central en la agenda de prevención de la ONU. Las principales recomendaciones del nuevo informe incluyen el desarrollo de capacidades de prevención, el análisis de impactos directos, la adopción de respuestas transfronterizas y dar prioridad a la discusión de la seguridad climática más amplia.